Música Bueno, mi nombre es Marcelo Panoso, soy ahora director artístico de Bafisi Mi nombre es Carlos Trillic, soy artista visual, videoartista Mi nombre es Julio Hernández Cordón, soy de Guatemala, soy director, guionista y productor de mis películas Y ahora paso a ser, después de ser pintor, músico, cantor, paso a ser protagonista de una película Mi nombre es Matías Piñeiro, soy el director de Viola Que es una película que se está pasando en la competencia internacional acá en el Bafisi Bueno, yo soy Ana Guevara, codirectora de Tanta Agua Bueno, yo soy Iván Fund Como Andrea es hace 10 años que hago cine Está bueno que haya un premio Feizal, porque está bien que la secuela de cine tenga una voz en los festivales Bueno, para mí los festivales tienen algo muy significativo, importante Es que te permiten ver películas que difícilmente llegarían a tu ciudad de manera comercial Y sobre todo, que los festivales se vuelven como una zona de tolerancia Que todo cine es posible, que todo cine tiene cierto valor Mi recurrencia en este festival tiene que ver, no solamente quizás con un latir parecido Entre película y festival, sino también porque es uno de los pocos lugares que existe Para mí Bafisi es importantísimo, desde mis primeros cortos hasta mi medio metraje y mis largos Fueron todos exhibidos acá y fue el puntapié inicial para todo Viejo río que va, cruzando el amanecer Con un gran camarotón, lleva la balsa en su locoma y ven Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón, corazón, corazón La tierra del Chaco que brachera y montará Prenderá mi sangre con roncos apujay Y será en el surgo mi sombrero bajo el sol Faro de luz, algodón que se va Gracias por ver el video